Hola Ani, mi nombre es Ariana y soy de Ecuador y estás viendo Ani Sosa Oficial Bienvenidos a otro video en el canal, Ani Sosa Oficial Si aún no estás inscrito te invito a que lo hagas ya que siempre te tengo lo más nuevo y lo más actualizado de Arakin Life Y el día de hoy les voy a mostrar cómo ganarse la nueva insignia del carnaval para los que todavía no descubren cómo hacerlo Vamos para allá Y lo primero que tienes que hacer es dirigirte a esta sala que se llama Gran Cobana Hotel Vamos para allá Que ahí está una Lockwood Bueno, vamos a revisar primero aquí que esté, asegurarnos, aquí está la LKW de Fernanda Flores Vamos a buscarla Está aquí afuerita, aquí está luego, luego Uy, me la pasé Y ahí, ella solamente Y ok, pues ella no te dice nada sobre la insignia Solamente te dice sobre el carnaval No te dice que te va a dar ni cómo hacerlo Entonces lo que tienes que hacer es buscar el baile de fiesta, de rodeo Lo haces y ahí está, ahí ella te contesta Que te dio la insignia, aquí está la hermosa insignia del carnaval y así de facilito te la puedes llevar para los que no sabían porque esta Lockwood no te dice cómo llevártela Más adelante al parecer va a haber otra que es de color naranja con amarillo Estén muy atentos que yo les voy a estar avisando si es que sale esa otra insignia Activen la campanita de este canal para que estén muy atentos y sean los primeros en revisar la otra, obtener perdón la otra insignia Esto fue todo por el día de hoy, nos vemos hasta el próximo video Chao